Dos marchas dos. Las dos marchas que hemos tenido aquí en Ciudad Obregón por el tema del sonor así, vemos que la gente platica y dice en los mentideros en la calle que han sido marchas sintéticas por la forma en que se sitúa los marchantes. El gobernador Padrés, a pesar de cualquier cosa, no se ha confrontado con nadie. Los operadores políticos que tradicionalmente han asaltado las calles, las oficinas, los templetes para protestar por la lucha social, hoy llaman a la cordura. Nos sorprende el exiputado Juan Leiva Mendíbil llamar a la cordura. Sin embargo, por el otro lado, vemos que quienes aparentemente, en forma normal, nunca encabezan este tipo de marchas, hoy lo hicieron el viernes 5. Hermosillo es una ciudad que le sale debiendo al Estado. ¿Por qué le debe? Le debe una ciudad vieja con unas redes de distribución de agua ya obsoletas, un sistema de drenaje también obsoleto, y vemos que el presidente municipal, Javier Gándara Magaña, no ha hablado al respecto. También la flora de Hermosillo es una flora muy tropical y muy bella, cuando deberían verse más flora que corresponda a un Estado semidesértico, a una ciudad del sol, con poca agua. El gobernador Padrés parece que le está haciendo falta un operador político. Cuando supimos que venía Héctor Larios a la Secretaría de Gobierno, pues pensamos, va a haber un operador político que va a operar alegremente, como pescadito en el agua, las cosas más sentidas del gobernador Padrés. Sin embargo, lo vemos muy pegado a su escritorio. Esto de las marchas parece que son cortinas de humo. Mucha gente ya piensa esto. Y bueno, ¿qué podemos esperar? Que las marchas sean eso, cortinas de humo, para que no nos empañen el verdadero problema que hay en Sonora por la falta de agua y se resuelva de una forma correcta y adecuada el Sonora sí. Gracias por estar en Checatelo.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!